Bueno, saludamos a nuestro primer invitado, es el presidente del Partido Popular, no sé si en Cataluña o de Cataluña, ahora se lo preguntamos, Xavier García-Liol. Señor García-Liol, muy buenas noches. Buenas noches, de Cataluña. De Cataluña, ¿no? Ah, vale, es importante el matiz. Bueno, ¿cómo está usted? Pues bien, con mucha fuerza, con muchos ánimos, con energía, pero a la vez preocupado por lo que está ocurriendo en Cataluña, que creo que es muy grave y que no tan solo tiene repercusión o tiene trascendencia en nuestro territorio, sino que en el conjunto de España. Bueno, hemos arrancado este curso político con el titular, vamos a volver a escuchar, de Pedro Sánchez diciendo cuál es su propuesta para Cataluña, su nuevo referéndum, matiza que no es sobre autodeterminación, sino sobre, digamos más, autogobierno. Lo escuchamos y le preguntamos qué le parece. El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana. ¿Esa votación es un referéndum, como le está pidiendo el presidente Quintorra en los encuentros que tienen? Sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación. Vamos a ver, señor García Albiol, ¿a qué cree que se refiere Sánchez con este anuncio? Porque no se sabe que hubo un referéndum sobre un estatuto hace diez años aproximadamente, se votó otra, ¿qué cree que petrende? Yo creo que forma parte, le ha traicionado el subconsciente, o sea, él quiere llegar a un acuerdo como sea con los independentistas, para que los independentistas puedan votar, para que puedan incluir aquellas propuestas o aquella línea de actuación del futuro modelo de Cataluña como república que ellos ven. Y a partir de ahí, Pedro Sánchez está buscando alguna fórmula para intentar agradarles. Y a mí me parece que es ahí con este invento que lo único que evidencia es que Pedro Sánchez está pactando destruir la soberanía nacional, concretamente en Cataluña es el mejor de los ejemplos. Yo a Pedro Sánchez le haría una pregunta, ¿qué transferencia falta por hacer en Cataluña para aumentar el autogobierno, como él dice? Porque transferencias en el ámbito de educación las tienen casi todas o todas, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la seguridad, ya lo vemos. ¿Qué más tiene que transferir el Estado a Cataluña para que los independentistas estén contentos? Y después hay una segunda lectura, que esta sí que este mediodía yo le he lanzado una pregunta en voz alta a Pedro Sánchez, y es, ¿de verdad piensa el presidente del gobierno que los independentistas, que Torra, que Puigdemont, se van a conformar con una modificación del estatuto de autonomía? ¿De verdad que creen que todo el lío que están organizando desde el año 2012 es para mejorar el estatuto de autonomía? ¿Es que es una ingenuidad o este hombre vive en el planeta Marte? Bueno, entonces vamos a ver, ¿de alguna manera cree que Sánchez está pagando, tiene previsto pagar a quienes le han dado su apoyo para estar en la Moncloa, es decir, entre otros, a Esquerra Republicana y al partido de Puigdemont? Porque de alguna manera tendrá que devolver ese favor de haberle aupado al Palacio de la Moncloa, ¿no? ¿Cree que está pagando favores los votos que le hicieron para ser presidente del gobierno? Lo que hoy hemos conocido, la propuesta de un referéndum de autogobierno, es parte de la factura que tiene el presidente Sánchez con los independentistas, con Esquerra Republicana, con el PDCAT, lo que pasa es que está intentando buscar una fórmula para intentar disimular la realidad de su voluntad, y la realidad de su voluntad, no nos engañemos, es dar satisfacción a los independentistas, y los independentistas, que son los que le han dado el voto y los que le permiten que esté sentado en la butaca de la Moncloa, lo que quieren es un referéndum para en mayor o menor medida separar, romper Cataluña del resto de España. Es lo que quieren y no quieren nada más, y esto que nosotros, o yo, que seguramente no soy muy listo, pues lo he visto enseguida, también lo ven los dirigentes independentistas, más allá de la escenificación que se tenga que hacer, y a partir de aquí, el presidente del gobierno sabrá lo que debe hacer o lo que no debe hacer, pero me parece que si sigue en esta línea, primero, que no se le va a consentir por parte del Partido Popular, que lleve a cabo este referéndum, y segundo... ¿Cómo se concreta, señor García Almeida, cómo no va a permitir el Partido Popular utilizando todos los instrumentos que tenemos como el primer partido de España, como el partido que tiene más diputados y una mayoría absoluta en el Senado para que esta propuesta no tire hacia adelante? Así de claro, o sea, utilizando todos los instrumentos que la democracia le da al partido con más diputados y con un Senado con mayoría absoluta. Otra cosa es que sea suficiente, porque el Senado es más bien, digamos, simbólico, más allá de qué tener opción. Por cierto, me gustaría ver una portada hoy del periódico El Mundo que a mí me ha dejado preocupado. Me gustaría conocer qué sabe usted de este titular del periódico El Mundo que decía que los CDR se preparan para un colapso total de Barcelona desde la diada, es decir, desde el 11 de septiembre hasta el 3 de octubre. Recaban apoyo para realizar una gran acampada, bloquear con coches la ciudad y cerrar los accesos a puertos y aeropuertos. Las fuerzas de seguridad temen un otoño cargado de tensión. ¿Qué sabe de esta información que publica el periódico El Mundo? A la cual ha dicho el presidente Joaquim Torra, que es lo preocupante, que si esta es la voluntad de los catalanes, que la apoyen. Que así será. Bueno, será la voluntad de los catalanes que están abducidos como él y a los que día sí, día también, se dedica a provocar y a calentar para que ocurran episodios de violencia, como hemos vivido este fin de semana en Blanes con un señor que tenía un restaurante y le querían colocar por sus narices los lazos amarillos, pero él plantó la cara o hace... Ahora hablaremos con él. O hace una serie de días en otros municipios y otras ciudades. Es evidente que la voluntad del Gobierno de la Generalitat es que el otoño, septiembre, a partir de la diada o a partir de este fin de semana, o sea, de la semana que viene y durante octubre haya la máxima tensión en la calle. Pues porque es un instrumento que ellos utilizan, que tienen capacidad de movilizar a una parte de la gente en Cataluña. No nos engañemos. En Cataluña no hay más independentistas que hombres y mujeres que no lo sean. Los que no somos independentistas somos mayoría. Lo que sí que es cierto es que ellos tienen una base importante, que no es mayoritaria, pero que es importante, y lo más significativo, que están muy radicalizados. Hay una parte de la población independentista que está muy radicalizada y que les lleva, por ejemplo, yo ayer bajaba de la Costa Brava a mi casa por la autopista y a las dos del mediodía, con un sol que caía de justicia, pues se me encontré en un puente de la autopista, pero en un puente de la autopista, pues 40 abducidos a las dos del mediodía, con banderas independentistas, pues ahí saludando a todos los coches que pasábamos por la autopista. Pues tienen a una parte de la población muy movilizada y dentro de esa estrategia forma parte el tener bloqueado o utilizar determinadas infraestructuras en Cataluña para bloquearnos. Hoy me decían que incluso hay una gran plaza al lado de la sede del Partido Popular, una plaza importante en Barcelona, que es la plaza Francesc Macías, que parece que la quieren acampar, que quieren montar tiendas de campaña. Pues bueno, pues ahí estaremos. Pero, ¿qué le hace pensar o qué garantías tienen los catalanes que nos estén escuchando de que se va a evitar este tipo de boicots, de acampadas, de parar el país desde el día 11 hasta el día 3? Porque claro, en Cataluña gobierna quien gobierna, en Barcelona, Ada Colau es la que lleva, digamos, las fuerzas urbanas en Barcelona. Esto parece ser que se puede producir y nadie lo va a evitar. Pues es que garantías, lamentablemente, ninguna. Y yo creo que ha hecho una buena destrucción. No hay la garantía de que se va a propiciar desde la administración catalana. Con toda seguridad. Y la televisión. Y se va a financiar. Y lamentablemente, a diferencia de lo que ocurría hace un tiempo, hay una parte de los catalanes que no son independentistas que empiezan a estar hartos de tener que aguantar estas situaciones. Y a mí me parece que si al final se acaba produciendo el bloqueo de infraestructuras o de vías de comunicación, de carreteras y autopistas, esto puede acabar desembocando en incidentes de verdad graves que hasta ahora no han sucedido en Cataluña. Pero a mí me parece, perdón, que Pedro Sánchez o toma cartas en el asunto de lo que está ocurriendo en Cataluña, de esa situación de excepcionalidad social que estamos viviendo y que se está traduciendo con un goteo, con un goteo, pero constante, de tensión en la calle, de agresiones, o en los próximos meses en Cataluña pueden haber incidentes muy serios. Fíjese, porque hoy en la entrevista en la cadena SER le han hecho una pregunta que... Vamos a poner también la pregunta de la periodista, en este caso de Pepa Buena, porque le dicen oiga, señor presidente, en las últimas horas, cuando hemos sabido que la audiencia, ha sabido que la íbamos a entrevistar, muchísimos catalanes nos han escrito diciendo oiga, pregúntale a Pedro Sánchez por qué nos ha abandonado, por qué a los catalanes que no queremos la separación con España nos ha abandonado. Y fíjese, señor García Albiol, la respuesta de Pedro Sánchez que a mí me ha dejado estupefacto. Veamos. Pero pregúntele por qué nos ha abandonado, por qué hay una parte considerable de catalanes que no son independentistas que se sienten abandonados por el Estado español. Pues fíjese, el Gobierno de España no solamente ha puesto en marcha las comisiones bilaterales que llevan siete años sin reunirse. Y esas comisiones bilaterales entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España lo que tratan es, por ejemplo, de las infraestructuras que necesita Cataluña, por ejemplo, de la sanidad que necesita ser financiada en Cataluña, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, de acabar con todos los recursos de inconstitucional presentados por la anterior administración y que en definitiva lo que hacían era enrarecer en buena medida digamos la relación entre ambos gobiernos. El Gobierno de España también ha manifestado su voluntad de acudir a Barcelona en un Consejo de Ministros. ¿Cuándo será? ¿Tiene fecha, presidente? Bueno, será entre octubre y noviembre, ya veremos la fecha, pero la vocación del Gobierno de España es sacar el Consejo de Ministros de Madrid, llevarlo a Andalucía y a Cataluña antes de que finalice el año. Es decir, a la pregunta concreta de qué le diría usted a los catalanes que lo están pasando mal, que no se quieren separar del resto de España, habla de comisiones bilaterales, de transferencias o de más transferencias y de sí, celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Este es el presidente del Gobierno. Este hombre lo que demuestra es que está en otra dimensión, en una realidad paralela de lo que de verdad está ocurriendo en Cataluña. En Cataluña la preocupación de esos oyentes de la cadena SER que le dicen, presidente, ¿por qué no se ha abandonado? No son las comisiones bilaterales ni son el nuevo sistema de financiación. La preocupación es que no puedes salir a la calle con libertad para poder expresar o para vivir con naturalidad tu sentimiento de ser catalán y a la vez también sentirte español. Y esto está ocurriendo en muchas zonas y en muchos pueblos de Cataluña. Y es cierto que los que estamos en las grandes ciudades lo vivimos de otra manera. Pero aquellos que están en ciudades medianas o en la Cataluña interior, es que lo están pasando muy mal. Es que yo este fin de semana estuve en la provincia de Gerona, en un municipio costero importante, como es Playa de Aro, Playa de Aro, y el propietario de un restaurante me cogió aparte, me llevó a un interior donde no nos escuchara ninguno y me dijo, por favor, a ver si hacéis algo, porque este clima es insoportable. Y mientras me estaba diciendo esto, iba mirando a los lados que nadie le escuchara. Esto ocurre en Cataluña. ¿Cree que puede ir a más este clima insostenible que se está viviendo y que algunos niegan, por cierto? Porque es evidente, estamos viendo imágenes durante la entrevista que demuestran los lazos amarillos, gente poniéndolo, gente es que libremente, por cierto, digamos que se están valentonando y los quita para ese equilibrio en las calles, pero la tensión, ya hay agresiones. El otro día a una señora la agredieron por quitar lazos amarillos. A este hostelero de Blanes, con quien hablaremos en los próximos minutos, puede ir a más porque esta escalada tampoco nadie garantiza que se vaya a parar. Es que va a más. Es que en los últimos dos meses esta situación va a más. ¿Por qué? Pues porque los independentistas ven que tienen libertad absoluta y que al final hay un gobierno que mira hacia el otro lado. Se puede criticar la labor del Partido Popular al frente del gobierno en lo que respecta a Cataluña y yo he sido crítico en algunos aspectos y lo he dicho públicamente, pero es cierto que el gobierno de España consiguió algo muy importante el gobierno de Mariano Rajoy que era parar el golpe, que no siguieran hacia adelante y con un mínimo que no se consolidara esa ruptura. Lo que estamos viendo en estos momentos es que hay un gobierno que a diferencia del anterior está mirando hacia otro lado, se dedica a justificar, se dedica a rebajar cualquier acción y cuando se le habla al presidente del gobierno de que hay tensión, pues contesta lo que acabamos de oír, de que se están convocando las comisiones bilaterales y que se reunirá el Consejo de Ministros en Barcelona. ¿Cree que la tensión puede acabar en agresiones más graves de lo que estamos viendo? Sí, claro. Si no se toman medidas, vamos a ir a una situación de violencia física no generalizada y que en estos momentos yo creo que sería absolutamente temerario y sería una irresponsabilidad decir que en Cataluña nos vamos pegando por la calle o nos pegaremos por la calle porque no es así. Pero sí que es cierto que esa tensión que acaba o puede acabar en agresiones es una situación que va en aumento, que no es generalizada, pero que va en aumento y que es muy preocupante y que lo que acaba provocando, repito, es que aquellos hombres y mujeres que viven en pueblos de la Cataluña interior o en determinadas provincias estén literalmente muy asustados. Una cuestión más. Quiero que escuchemos al presidente Joaquín Torra de la Generalitat de Cataluña que saben ustedes que en los últimos días digamos que pedían al gobierno de la nación que diera indicaciones a la fiscalía para que levantase el pie del acelerador respecto a las causas judiciales que hay contra los mal llamados presos políticos, es decir, contra los políticos presos y hoy le han dicho o ha dicho taxativamente que como la sentencia del juicio que va a empezar en el mes de noviembre no sea de absolución a todos los que van a ser juzgados que desde luego que él va a llegar hasta el final. Escuchen. Sí, arribaré fins al final. Es a dir, el meu únic límit és el Parlament de Catalunya. Jo defenso que la sobirania del poble de Catalunya rau en el Parlament de Catalunya. Per tant, a mi quan se'm pregunta a vegades sobre obediències o desobediències dic que suposo que ens referim al Parlament de Catalunya, que és l'únic al qual jo em dec lleialtat. I per tant, sobre el tema obediències o desobediències o desobediències o desobediències, arribaré tant al final com el Parlament de Catalunya vulgui arribar. ¿Qué le parece? ¿Cree que Joaquim Torra lo que dice va en serio? ¿Hay que tomarle más en serio de lo que fueron sus predecesores? ¿Cómo lo veían? Yo creo que los hechos han demostrado que las amenazas de ruptura, de crear tensión en la calle demuestran que va en serio. O sea, el señor Torra no está ahí para intentar resolver los problemas de educación que hay en Cataluña con miles de niños estudiando en barracones o de los quirófanos que están cerrados en la sanidad pública. Está ahí para ser el mandado de Carles Puigdemont. Y Quim Torra es más radical que Carles Puigdemont. Quim Torra ha sido radical de esa manera desde hace muchísimos años o desde toda la vida. Yo no lo conocía, ¿no? Pero quien crea que con buenas palabras, quien crea que con diálogo, va a conseguir calmar las ansias de ruptura de esta gente, está muy equivocado. Por tanto, yo le recomendaría al presidente del gobierno que se tomen muy en serio las amenazas del presidente de la Generalitat. Bueno, abro el debate de la mesa, pero antes me gustaría hoy, Sánchez también ha dicho que no hay condiciones, dice, para volver a aplicar un artículo 155 en Cataluña hoy, más allá, dice, de la retórica provocativa de los líderes separatistas. ¿Está de acuerdo? ¿Usted cree que o usted aplicaría a día de hoy viendo lo que hay hacia dónde van y declaraciones como las de Torra volvería a aplicar el artículo 155 en Cataluña? Yo creo que si todo sigue como hasta ahora y no hay elementos para pensar lo contrario, el artículo 155 se va a tener que aplicar en un futuro inmediato, pero se va a tener que aplicar distinto a como se llevó a cabo el mes de octubre del año pasado, se va a tener que aplicar con una cierta intensidad y con una durabilidad en el tiempo bastante más superior que los tres o los seis meses que el anterior ciento... ¿Interviniendo TV3 también? Interviniendo TV3 ¿Interviniendo los musus también? Sí, 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 yo creo que es más, la semana pasada se produjeron una serie de hechos que demuestran que la dirección política de los musus la está utilizando como si fuera una policía política, como si fueran comisarios políticos y por tanto es evidente que el número de musus ahora no recuerdo cuántos son pero los miles de musus y la seguridad de Cataluña 18 mil efectivamente no pueden estar en manos de ese señor totalmente es un riesgo Venga, abrimos el debate al resto de la mesa pedía la palabra en primer room Román y después José Luis No, es que vamos a ver yo le he oído al presidente y me he quedado enormemente preocupado por lo naif que es de su planteamiento su planteamiento es de mal pagador él está intentando cumplir con los nacionalistas de una manera que no cumple hago un referéndum sobre el autogobierno para más estatuto ya no vale eso ya pasó es decir hoy estamos en un momento en el que 155 sobre TV3 y sobre los musus de escuadra es imprescindible porque el 155 no hace falta aplicarlo sobre todo se puede aplicar parcialmente si una comunidad autónoma no cumple con las necesidades sanitarias de los ciudadanos de cualquier región de España el 155 se aplica sobre la condición sanitaria de esa comunidad que nadie lo pondría en tela de juicio y no pasaría nada es más si el gobierno tarda 48 horas en aplicarlo la gente lo criticaría yo creo que hoy las circunstancias sobre los musus de escuadra sobre la consejería de interior y sobre la televisión pública catalana son suficientes para aplicar el 155 pero es que el problema es que el partido socialista en este momento está poniéndose en una situación de tierra de nadie de ser un territorio intermedio entre unos y otros que no existe es decir o se es independentista o se es constitucionalista y en un momento dado los partidos constitucionalistas estaban claramente definidos como fue durante la aplicación del 155 ese consenso se está rompiendo porque el partido socialista está intentando inventarse un espacio que no existe no porque no haya situación política sino porque precisamente los independentistas ese espacio no lo reconocen pero es lo que siempre ha querido el partido socialista de Cataluña de Cataluña es decir entonces y además mientras tanto nos estamos inventando como cargarnos el senado donde el partido popular tiene mayoría absoluta pero no porque es un invento del partido popular el partido popular tiene mayoría en el senado porque los españoles democráticamente con sus votos dieron la mayoría absoluta en el senado al partido popular eso es la democracia que podemos con el PSOE está intentándose cargar como instrumento de poder de gobierno entonces claro en qué circunstancias nos encontramos cuando ya hablaba del septiembre en enero aparte del tema de los inmigrantes es que tenemos la diada que ya este año no va a ser diada va a ser liada con L y tenemos el 1 de octubre aniversario de y en qué situación nos encontramos y cuál es la predisposición del partido popular en Cataluña y en España si de verdad el gobierno de España actuara en consecuencia a la realidad de violación del estado derecho en el que tenían que vivir los ciudadanos de Cataluña independentistas y no independentistas marcados por la constitución incluso para apoyar a este gobierno que no quiere hacer lo que tiene que hacer la predisposición del partido popular es toda siempre y cuando el gobierno cumpla con sus obligaciones en Cataluña si el gobierno lo que pretende es que el partido popular disimule mientras el gobierno de España está mirando hacia otro lado cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cataluña con estos incidentes y con esta tensión pues va a ser que no ahí el gobierno de Sánchez no va a tener el apoyo del partido popular pero si finalmente yo deseo que no pero si finalmente se tuviera que acabar aplicando el 155 para volver a tener una cierta normalidad institucional política y social en Cataluña evidentemente que tendría el apoyo del partido Mariano Melchor Fernando yo creo que se simplifica mucho la estrategia que está iniciando el PSOE porque lleva tres meses que no lleva más Soraya y Mariano estuvieron cinco años del 12 al 17 o a mediados del 18 hasta hace muy poquito tiempo hicieron la famosa operación diálogo que ni diálogo ni nada desastre total punto o sea en fin es más en términos de comunicación en las televisiones nacionales se ha puesto en la época de Soraya y Carmen independentistas hablando en todas las tertulias porque se ha querido porque se les ha dejado y si no que lo hubieran dicho y en ese punto durante estos cinco años 2012 2018 5 y medio más o menos y la aplicación diálogo de Soraya que es con millones y millones regados por su amigo el ministro de Hacienda Montoro 65.000 millones de euros en FLA no es lo mismo que globosondas y palabras en la SER no es lo mismo son 65.000 millones de euros de FLA que se creó por el propio PP en el 2012 para financiar esa operación la operación independentista necesita mucho dinero porque claro porque no gestiona que esto no es así déjame déjame que eso no un ratito te lo explico porque necesita mucho dinero necesita mucho dinero que se ha utilizado en eso porque no gestionan no gestionan la educación necesitan 400 o 500 millones para TV3 radio no sé qué financiar los periódicos financiar toda esa propaganda que claro aunque sean 500 al año solo en propaganda tú fíjate lo que es eso mucha tela mucha tela que pagamos nosotros teniendo un presupuesto con el mismo PIB que Madrid no es lo mismo ellos de 30.000 de 32.000 millones a 40.000 con el FLA 40.000 millones de euros al año y Madrid 19.000 con el mismo PIB y ya está bien porque los demás también estamos hartitos de que nos quiten la pasta ¿sabes? porque administrarla también la sabemos administrar ¿no? entonces la operación diálogo de Soraya fracasó los 65.000 millones se han dado sin ninguna garantía de colaterales es decir no sabemos cuándo vamos a ocupar los 65.000 millones y oyendo decir al Torra este y que cuándo vas a pagar esa es la contestación que yo le haría lo que te prestó el señor Montoro porque tiene una deuda más no, no, no no se lo ha prestado Montoro ¿y Pedro Sánchez cuándo le va a preguntar eso a Torra? se lo ha prestado José Luis ¿y Pedro Sánchez cuándo le va a preguntar eso a Torra y no le dice que le va a dar encima 30.000 más? es lo que yo le preguntaría 30.000 no le ha dado porque no los tiene no, no, pero quiere subir el déficit para darle 30.000 más ¿me quieres decir cuándo el PSOE le va a decir al independentismo que pague? no me interrumpas haciendo el favor mira los independentistas están a lo que están que sí que es verdad que ellos quieren la independencia pero de ahí a conseguirla yo creo que va a ser que más bien que no ni nada de nada esto es como una operación de Soraya y el PP fracasó durante 5 años y medio este lleva 3 meses va a intentar una operación mucho más abierta mucho más plural con otras fuertes distintas el PSOE tiene todavía ha perdido mucho en las municipales pero en las municipales estuvo mayoría muchísimos años en las grandes ciudades como la que tú fuiste alcalde y bueno pues lo recuperará o no pero es el único que tiene 200 alcaldes constitucionalistas los demás se ha acabado el rollo porque ni ciudadanos tiene casi ningún alcalde ¿cuántos tiene? es que tengo otro protagonista venga es fundamental el resultado de las municipales para ver cómo queda en mayo del próximo año ese poder dentro de Cataluña porque eso sí que es clave amigo más testimonios enseguida al resto de la mesa pero tenemos conexión con Manuel García es dueño del restaurante Soldor en una playa en Blanes en la provincia de Gerona y queremos saludar ya a don Manuel señor García muy buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo está usted? pues bien relativamente calmado relativamente en cama aunque hay un poco de tensión en el ambiente porque está la cosa muy calmada no han hecho ostentación de ningún movimiento y eso nos hace sospechar de que puede pasar algo bueno ahora no sé de por qué vamos a explicar a nuestra audiencia quién es Manuel García aunque usted para bien o para mal se ha convertido en el auténtico protagonista a nivel nacional cuando digo nacional me refiero a toda España como consecuencia de las imágenes que van a ver como saben Manuel tiene un local un restaurante ahora nos explicaré de qué tipo es en Blanes en esta localidad preciosa de Gerona se llama Soldor y ahí ven como determinados separatistas absolutamente fuera de sí le increpaban el hecho de que don Manuel corríjame si me equivoco más allá de su terraza digamos en unas jardineras que tiene usted le habían plantado en su propiedad una terraza por la que usted paga una licencia municipal lazos amarillos y usted decidió retirarlos ¿es así? Sí, es así yo en colaboración con la clientela que en este momento vi la terraza fue una reacción instantánea levantaron los clientes con los cuchillos de los que estaban cerrando y cortaron todas las crucecitas que había de plástico al momento las tiraron al suelo se tardó un minuto en quitar 300 cruces que nos pusieron ¿un minuto 300 lazos? Sí o cruces bueno eran lazos eran lazos ¿y cuál fue la reacción cuando usted señor García empezó a retirar los lazos porque vemos aquí que desde luego le dijeron de todo menos bonito sí, fue súper violenta porque se enervaron cuando vieron que fue una reacción automática de la clientela salieron y lo cortaron todos los lazos entonces yo tuve la reacción de volver todos corriendo había uno que llevaba una escalera para poner en vez de poner uno en cada farola ponían tres en cada farola tres los árboles en los setos de las velas en las bordas de las velas en el césped nuestro en la entrada incluso hicieron fuerzas violentas para entrar dentro de la terraza donde estaban las venas y no los dejamos pasar por supuesto que no se pusieran como se pusieran no los dejamos y se pusieron muy agresivos pero pudimos controlar de que se fueran don Manuel ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Blanes en concreto? yo en Blanes en este local empecé como trabajador en el año 79 y en el 25 lo compramos todo al otro señor que había propietario que se fue por jubilación yo ya he trabajado aquí como empleado y usted en los 79 dice usted va a cumplir 40 años ni más ni menos en este local ¿ha visto alguna vez tanta tensión en la calle en los aledaños de Blanes en las calles de Cataluña como la que se está viviendo a día de hoy? jamás jamás el problema es que llevamos conviviendo con esta situación mucho tiempo hemos estado mucho tiempo en silencio por miedo y ahora a mí ya se me ha quitado el miedo ya me he revelado y esto ha tenido una relación social en la cual tenemos una inmensa solidaridad de gente anónima gente de la calle gente sencilla que han venido por miles a felicitarnos por la actitud por lo que han visto por los medios de comunicación de toda España eso que le iba a preguntar que ha tenido más llamadas digamos al boicot a manifestarse en su contra en su restaurante o de solidaridad por la acción que usted emprendió yo llamado hasta el boicot no he recibido ninguna y todas han sido visitas y visitas de venir a cenar venir a comer el viernes por la noche los mediodías el domingo incluso hoy todas han sido visitas de saludación por la gente que pasea por el paseo del mar y gente que ha venido preferiblemente a cenar para congraciarse con nosotros con nuestra situación cual cosa agradezco públicamente porque de verdad siento una inmensa satisfacción de cómo ha reaccionado la gente que yo desconozco y no lo conozco de nada es gratificante para mí yo no he buscado eso yo he buscado defender mis intereses mi patrimonio y defender a mi familia es lo único que he buscado lo volvería a hacer don Manuel viendo la repercusión mediática y los pros y contras que ha tenido la decisión que usted tomó que es retirar esos lazos amarillos que le habían instalado en las jardineras de su local yo no es que lo volveré a hacer es que creo que lo tendré que volver a hacer porque tendré repercusión este tema tendrá repercusión ojalá me equivoque ¿cómo? ¿qué tipo de repercusión? ¿a qué se refiere? es que volverán otra vez volverán otra vez y actuaré de la misma manera me defenderé con uñas y dientes don Manuel enhorabuena desde luego es usted un ciudadano más que reside en Cataluña que está defendiendo efectivamente su libertad de expresión y su dignidad que no le impongan a usted las ideas que usted no comparte o sea que desde luego enhorabuena y a ver si tenemos ocasión de ir a ver no dude que iremos a verle a Blanes esta preciosa localidad gerundense en cuanto tengamos ocasión pues encantado y un pequeño inciso dar mi última opinión y hacer ver a la sociedad en general que la convivencia está aquí rota pero por muy pocos muy pocos la gran mayoría somos ciudadanos normales foráneos o no pero lo que no se puede negar es el hecho de no ser catalán porque se llame García de apellido eso es intolerable totalmente don Manuel García claro que sí que muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Gatalagua y muy buenas noches pues encantado de haberos saludado muchas gracias buenas noches usted también se apellida García sí y con mucha honra mi padre es andalucía y mi madre catalana o sea yo soy de esa realidad que es tan amplia en Cataluña de personas que han nacido en Cataluña y otras que vinieron en los años 60 a trabajar a Cataluña a buscarse la vida a crearse un futuro y mi padre que no renuncia a sus raíces andaluzas solo hace falta oírle hablar con el acento porque es evidente que no renuncia pero también se siente muy muy catalán claro enseguida seguimos hablando de Cataluña de Pedro Sánchez pero despedimos a nuestro invitado Xavier García Albiol gracias por haber estado esta noche en el Gató encantado y muy buenas noches gracias